Desempacados Live. Desempacados Live. Toma uno. DJ Pox. Ajá, sí, mira. No, no es este. Es este. ¡Ah, tenemos sonido! Hay efectos. Hay efectos que todavía no pueden escuchar ahorita porque, o sea, mi gente se va pasito a pasito, wey, ¿no? Agarramos la consola, los micrófonos. Como pueden ver, yo tengo el stand ahorita de manita, ¿no? Así va a tener que ser por ahorita, pero porque Amazon no ha avientado las cosas de un día para otro. ¿No te alcanzó para el este? Ajá, no, todavía no me he alcanzado para el stand, wey. Pero sí te alcanzó para traer el... Por supuesto, wey. Ahí se fue todo el presupuesto, cabrón. ¿Dónde crees que se va el dinero, pues? Teníamos que ver al señor... Ajá, sí, a la leyenda del ring, wey. Así es. Al del ring del streetwear. Al ring del streetwear. Presente. Presente. Que es más guapo con máscara. Digo, si la gente se lo pregunta, es más guapo. Sí. No, pero es que tienes tú ese fetish de las máscaras, wey, porque, no sé... Ah, claro, de que te pegan y ese... Ah, sí, wey. Sí, eres de ese tipo de moreno, wey. Sí, 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 sí. Bueno. Cabrón, Mr. P, qué chingón que nos dieras una vuelta, wey. Gracias, wey. Decía que nos hemos visto, pues, varias veces por fuera, ¿no? Pero de grabar, yo creo que hace dos años, tal vez. Sí, wey, como dos años. Dio un ratote, wey. Ajá. El otro día lo vi en la calle sin máscara. Así iba pasando yo en el coche y él iba caminando. Y dije, ah, ese es el libro, Mr. P. Esposado, dices, lo traían esposado. Lo traían esposado. Ah, sí, en la parte trasera de una patrulla. No, cabrón. El P, si lo conoces, más bien, cuando ya lo vies sin máscara, sí te lo topas en otros lados, wey. Sí, wey. Sí, 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 wey. Sí, es más guapo. Nosotros nos vimos, ¿qué? Como cuatro veces en cosas diferentes. Sí, wey. Antes de que acabara el año. Nos topamos el año pasado mucho. Ah, perros, ¿dónde, wey? Cosas de Adidas y así. Ah, sí, sí. Claro, wey. Claro, claro, claro. Andaba de influencer de... ¿De quién nos llevó? No, andaba de catering, pero... Ah, sí, sí, wey. Ah, catering de influencers, wey. No, pero andabas de influencer de... No, mames, creo que no, wey. Stacks. Que nos invitaron de Adidas. Ah, y nos encontramos varias veces. Sí, también a ti te encontré varias veces en cosas de Stacks. Ah, sí, wey, sí, sí, en cosas de Stacks, wey. Sí, acuérdate, no mames. Sí, sí, sí. Nos echamos unas chelas. Máximo respeto a la banda de Stacks. Máximo respeto a la banda de Stacks, wey. Y máximo respeto a toda la gente que ahorita nos está escuchando. Esto es parte del upgrade que queríamos hacer. No es todavía como el setup final, porque vamos a acomodar nuestro estudio ya como para que la banda venga, este, conozca y... Pues que se den un rol a Iztapalapa, wey, ¿no? Claro. Que conozca lo que es bien, ¿no? Ajá, exactamente, wey. Este es la casa de... Este es el barrio de México, wey. Ven y te paseo. Donde Tavo esconde. Ajá. Vizconde de Iztapalapa. Vizconde de Iztapalapa, wey. Ajá, pero mira. Este es el conde, wey. Tú eres de Iztapalapa, viste. Del mero centro, wey. ¿Sí? Papi. Ah, sí, no como de las orillas, como Bretón. Ajá. De las orillas. Ah, sí, sí, sí. Pero es white chicken. Ajá. No, pero Bretón es white chicken de Iztacalco, wey, ¿no? Es que está, creo que en la frontera, wey. Ah, sí, 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 wey. Esa es la gente que está en la frontera entre Iztapalapa y Iztacalco. No, sí, sí, wey. Ah, yo puro plaza oriente, wey. Ah, sí, sí. Parque Tezontle. Un eliminado, un cabrón. Ah, sí, wey. No, perdón. Son diferentes códigos postales, wey. Así que reconoce, por favor. Mero centro, wey. Pi, padrino. No mames, qué cabrón verte, wey. Esa pinche máscara, qué pedo. Ah, cambió después de una cosa que hice de idea de muertos. Traía como un personaje ahí o una máscara en forma más de un vampiro. Ajá. Traía alas, traía como nueve ojos, wey. Pero estaba medio incómoda, ¿no? Las veces que nos vimos, no podía ni tomar agua, wey. O sea, absolutamente nada. Entonces ya mejor la cambié. Sigo con los ojos tapados como por estética me gustó. Pero ya ahora más... A lo que siempre ha sido, ¿no? Una cosa aquí a los lados que ahora es un dragón, wey. El ojo este nuevo. Entonces ya se quedó. Está perro, wey. Neta. Y ¿sabes qué? A mí un chingo de gente se me ha acercado a preguntarme. Oye, wey, ¿el pibe vende sus máscaras, cabrón? De repente sí, wey. O sea, cuando las voy cambiando, sí hay banda que luego me escriben. Así como, ¿tienes alguna máscara por ahí? Ah, pues justo tengo tres nuevas, entonces me puedo deshacer de una, wey. Y así es como varia gente se hace las máscaras. Pero no es como que las hago y son para vender, wey, ¿no? O sea, siempre son para mí. De repente alguna se va y se queda ahí. ¿Alguna vez has dejado alguna en un motel? No, espero que no, wey. No, no, no. Sí lo veo posible, wey, ¿no? Es que sí. O te dejas la máscara. No, puesta. ¿Qué pasó? Ajá, sí, wey. No, no, mames. De ahí vienen los superpoderes, wey. Ah, bueno. Ajá. Pero a ver, Pi. Para la banda que no te conoce, wey, y que no ha visto. Porque sí, aventamos un contenido audiovisual hace dos años, wey. Ya tiene un ratón. Sí, ya tiene un ratón, wey. ¿De covers tiene dos años? Sí, sí, wey. Ya tiene. ¿Sí tiene dos años? ¿Producción? Sí. Dos pinches años, wey. Es un ratón tonte. Es la primera vez que nos dimos el rol, cabrón. Pero la banda no recuerda, para la gente que no recuerda, no tiene fresco ese episodio. ¿Quién es Pi, wey? Ilustrador, artista de Iztapalapa. Ya me tocó caminarle por varias marcas, varios crews de arte, ¿no? Da Flow, por ser el ejemplo más grande, wey. Marcas, pues, Sacrifice, Morra, algunas más nacionales. Y de fuera, Sword, Blackscale, las que creo que siempre se mencionan, ¿no? Pero por conocidas y eso, wey. Nada más. Nada más, wey. Checa esa pinche lista, cabrón. No mames. Y nombres y cosas que tal vez ahorita no te resuenan, pero que son básicamente los tabiques que construyeron la escena del streetwear ahora en México. Sí, 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 wey. O sea, el gorro de Iztapalapa sigue siendo el que sí o sí fue parte de algo grande, wey. Y pues salió de manos mexicanas, wey. Con nuestras manos mexicanas. Se hizo desde Los Ángeles y se hizo global. Se hizo un desmadre y ahora es parte de... Si te acuerdas de cuando empezó el streetwear, esa madre está ahí sí o sí, wey. Qué cabrón, wey. O sea, ¿topas este pinche pedo? Yo creo, yo sé, yo sé que la banda a veces últimamente como que toma mucho... Ya la palabra está como súper alocada, wey, ¿no? Todo el mundo habla de streetwear, streetwear, streetwear. Y nadie hace cosas chidas en la calle. Y creo que a la banda se le olvida de que el streetwear es lo que usas para... Mira, si el workwear es lo que te pones para chambear, el streetwear es lo que usas para hacer cosas chidas en la calle, wey. Sí. Ajá. O sea, no se trata nada más de lo que Román trae puesto. Y ya dices, ay, sí, mira, sus pantaloncitos y eso. Román no hace nada en la calle, wey. ¿Qué haces en la calle, Román? Caminar. Estacionar su carro, wey. Estacionar el coche. Estacionar su camioneta. ¿Entienden? Si no hay estacionamiento, estacionar el coche. Eso es lo que hago. Buscar el estacionamiento, wey. No, wey. Después de dos años, ¿cómo ha cambiado ahorita tu carrera, wey? Puta, pues... Como que retomé cosas que había dejado de hacer, wey. A partir de una sola cosa, que fue esta de noviembre, que les decía ahorita. Empezó como que cada año hay un drop que se llama Cuídame Siempre, ¿no? Casi todos los años tiene que ver con Día de Muertos, pero el contexto, pues, de repente cambia. El de este año fue 100% una ofrenda. Y, obvio, pues, esa idea era nada más para producto, wey, ¿no? De ahí, por X razón, pasó que tuve una visita a Cholula con unos amigos y me dijeron que tenían un mural, que se quería hacer algo ahí. Dije, wey, pues, mi gráfica de la playera ahora la voy a hacer un mural y aprovechando que le tengo que tomar fotos al mural, entonces hacemos un video. Me aventó una historia para un video, wey, que hablaba sin palabras, pues, esta cosa de poner una ofrenda, ¿no? O sea, tanto física, en el video se representaba como con un niñito, wey, poniéndola, y en el pedo mío, pues, también eran tomas de yo haciendo el mural, ¿no? Porque hice wet paste y stencil para esta madre. Entonces, la playera se volvió mural, en el mural se volvió el video, en el video se incluyó un monito, ¿no? Un luchadorcito como de arena, de estos de plástico, que justamente era el personaje que estaba en la playera, wey. Ahí lo tenemos, wey. Ah, wey, o en la bolsita, wey. Que esa era la máscara. Y del video salió como el, pues, también voy a hacer el monito, wey. O sea, estaría cagado que todas las cosas se conectan de alguna manera. Y, pues, bueno, a partir de ahí conocí a esta banda que se dedica a gestionar cosas de murales, de arte público, wey. Y fue como, oye, wey, pues, esta madre está muy chida, entendemos que lo que haces es más stencil, ¿no? Wet paste, digo, el aerosol lo uso, pero no, lo domino, wey. Entonces, siempre ha sido pegar y stencil lo que más he hecho, ¿no? Y esta banda me dijo como, wey, está muy chingón, pero qué pedo, no lo quieres hacer más grande, no lo quieres hacer de otra manera. Y hace poco pasó que me ofrecieron otro muro y ahora sí ya la misión fue hacerlo de cero trazado, ¿sabes? Porque también, pues, hubo este comentario un poco para aventarme para adelante, wey, de decir, wey, ¿lo quieres hacer con wet paste? Se puede. ¿Quieres usar stencil? Se puede, wey. ¿Quieres un proyector? También hay, wey. Pero ¿cuándo lo vas a trazar, wey? O sea, casi, casi puedes o no puedes, wey, ¿no? Hazlo como quieras, pero hazlo. Claro, wey, para mi pinche posición de siempre de Iztapalapa, dije, ¿cómo no puedo, wey? Claro que puedo, wey. O sea, YouTube, ta, 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 en chinga, ¿cómo se hacen estas guías? Y eso pasó, wey. Es la primera vez que hago un mural en donde no ocupo wet paste, donde no ocupo lo de siempre. Y me aventé, pues, una L porque da la vuelta. Entonces lineales han de ser como 11 metros, tal vez. Y chido, wey. Me tardé un rato, ¿no? Tampoco voy a decir, me salió la primera, pero, wey, quedó muy verga y ahora lo que sigue seguramente va a ser más grande y ahora está mezclando técnicas, wey, ¿no? Ya estoy como, a ver qué hago ahora, wey. Ya está buscando a ver qué muro va a rayar. Ah, exactamente, wey. Pero legal, ya sabes, cabrón. Mándeme esas paredes, sí, obvio. No, wey, ¿sabes? A mí lo que siempre me gusta del trabajo de P, wey, es que no solamente es voy a hacer una playera y aquí está la playera, wey. No, es, te lo voy a acompañar con toda una pinche historia diferente para que te des cuenta de la versatilidad que tiene como artista, wey. Y creo que esa es la parte más importante y que se le pasa por completo a cualquier morro que dice, voy a imprimir una playera que tenga una mascarita. Pues una mascarita o lo que sea, ¿no? Creo que a veces o la gente que empieza como con hacer ropa, yo qué sé, wey, todos intentamos que tenga algo de especial, ¿no? Creo que la fácil o la básica, pues, es limitarlo. Como, ah, pues, wey, yo hago mis playeras y solo hago 100, 50, 30. O sea, sí, lo entiendo, está chido y funciona, wey. Pero en mi caso me gusta también que haya, como dice el Pox, una historia, wey, que aparte de que sepas que tienes algo de pocas piezas, pues que es especial porque significa algo, wey, ¿no? Y el ejemplo es con este Día de Muertos, pues era una historia tal vez muy personal de cómo yo veo el Día de Muertos y mucha gente me escribía como de, wey, qué chido este pedo. O sea, me recuerdo como a un familiar que se fue, wey, a una cosa que pasó, wey, ¿sabes? Entonces, cuando tiene historia, pues logras que eso pase, wey, que conecte más con la gente y a pesar de que te guste la gráfica, ahora lo quieras, pues, porque significa algo, wey. Sí, porque luego nada más le ponen Shiba Inus y ya. Ahí está la historia, ¿no? Ok, ok, ok. Porque es que son lenguajes diferentes, wey. Y eso creo que es una de las partes que también, como si empezáramos ahorita a hacer una guía para los morros de cómo hago mi propia marca de streetwear, tienes que tener en cuenta todos estos pasitos, wey. Que no solamente es, o sea, diseñar ropa no es solo imprimir una playera, wey, sino crear todo un concepto alrededor. Y justo estábamos hablando con Mauro, wey, o sea... Por cierto, aquí está Mauro, ¿no creen que el chiste fue contra él? No fue hate, aquí está Mauro, ¿sabes? Es broma de compas, es broma de compas. No, para que no le manden el clip. Bajalo, no, ese güey dijo, wey. Ese güey dijo... Le van a mandar de todos modos el pedazo. ¿No que es tu amigo? Sí, de... Ajá. Dijiste que eran valedores, wey, ¿no? De todos modos. Cabrón. Wey, y no, por lo que estoy viendo, también traes acá el Blink, wey. ¿Ese pertenece a la última colección de Morra, sino...? La última y la primera después de mucho tiempo, wey. Ok, ok, ok. Estuvo pausado como un año, año y medio. Entonces, ahora que regresó, parte de eso fue como que tuviera algo especial. Digo, esta vez también se recurrió al tener una historia, contar algo chido para el drop completo, wey. Y mismo, ¿no? Como con lo de Día de Muertos, como que las cosas se conectaban en el video, con la colección, con lo que te llega cuando lo ordenas. Y, pues, es la primera vez que sale una pieza de joyería. Y muy bien, wey. La neta, bien contento con haber regresado otra vez con eso. Qué perro, wey. No vamos. Porque además, ahorita que comentaba en el tema del storytelling, que siempre es importante dentro de las marcas, creo que la gente, justamente, hubo un momento dentro del streetwear mexicano que ya solo estaba acostumbrado a lo que decías, ¿no? Haz una playera, una gráfica bonita donde venga la marca y tan, tan, ¿no? Y eso se lanzaba y así había miles de colecciones. Pero creo que las marcas que más han perdurado justamente tienen esta esencia, ¿no? Lo hablamos desde Sacrifice hasta Tony Delfino, ¿no? ¿Qué onda con Morra? O sea, ¿cuál es la idea y por qué el nombre? Morra nació hace como, puta, wey. Yo creo que ya casi ocho años, nueve, tal vez. O sea, contando con todo y la pausa, ¿no? Pero Morra cuando nació, vino de que yo ya llevaba un ratote haciendo streetwear, ¿no? Ya lo había hecho afuera, ya lo estaba haciendo aquí. Y me gusta, wey, pues todo el tiempo ha sido mi mayor chamba y mi mayor ingreso, como quieras verlo, wey, hacer streetwear para marcas. Pero justo en ese momento, como dejé de hacerlo para afuera, digamos que tenía ya más tiempo, ¿no? ¿En qué ocuparme, wey? Dijo, ok, ahora quiero hacerlo yo, pero no voy a competir con mis compas porque todos tienen marcas de streetwear, wey, ¿no? Sacrifice, sore, quién se te ocurra, wey. Entonces, también fue un poco el reto de decir, ok, ¿qué hago? Que me cueste trabajo, wey, ¿no? Esto ya lo tengo muy entendido. Pues voy a hacer esto, como yo lo veo, para Morras, wey. Y el nombre vino, pues porque quería algo que sonara fuerte, pero que fuera corto, que fuera fácil de recordar, wey, ¿no? Para afuera es difícil el Morra, ¿no? Claro. Con la doble R, wey. Y no hay pedo, pero de todas formas se entiende. Y de ahí vino como Morra suena que tiene actitud, ¿sabes? Claro. Y eso ha sido todo el mensaje de la marca desde el día uno, como sí empoderar, sí ver esta parte más street, wey, ¿no? Porque, no sé, yo veo muchas cosas en el mall y la neta no me gustan, wey. En ese momento tampoco había tantas opciones como para Morras. Y de ahí vino, dentro de la historia hubo, o bueno, antes de la pausa, hubo un chingo de colaboraciones que estuvieron chidas, ¿no? Entre ellas, no sé, wey, con Sacrifice, con Tino, con New Era. O sea, me aventé unas cinco o seis chidas. Después, pues, vino ahí un que se detuvo como año, año y medio. Y ahora regresó, pero ya también de otra manera, ¿no? Antes yo hacía muchas cosas dentro de la marca. Ahora ya puedo decir que tengo un equipo, ¿no? Ah, perro. Para este pedo, el que se dedica a imprimir y demás cosas. Entonces, ya puedo delegar un poco, wey, y que la marca camine como siempre estuvo, wey, ¿no? Con tres drops completos durante el año. Y entre ellos, de repente, un quick strike o una colaboración con alguna artista, wey. Así que ahora, pues, ya teniendo el calendario más aterrizado, para mí es mucho más fácil volver a hacerlo, wey. Siempre hablamos de que las marcas y el talento mexicano siempre está ahí, ¿no? Y es como algo que, como platicabas al principio, muchas veces de afuera la gente lo ve, incluso te contratan para hacer ciertas cosas, y ya cuando regresas a México es como de ahora voy a sacar mi marca y la recepción no siempre es la misma, ¿no? Sí, sí. Y lo platicamos igual con Mauro, ¿no? Este tema de, a lo mejor hace unos años era todavía más difícil, ¿no? Porque también estaba este tema de, no, es que el Made in Mexico o el que sea un mexicano el que lo está haciendo, para mí, pues, no tiene ese valor, ¿no? Y eso te obligaba como marca a competir por precio. O sea, literal, ¿no? O sea, quieres comprarme algo, pues, porque la playa cuesta 250 pesos para que la gente medio se anime, ¿no? Sí, a ver, sí. Hoy que ya rompimos esa barrera, ¿es más fácil o es más difícil entrar a este mundo del streetwear? No, no creo que se vuelva fácil en ningún momento, wey. Pues, como quiera lo que decíamos, ¿no? Cada vez hay más gente intentando, pues, tener un lugar o tener visibilidad con yo estoy haciendo esto, yo ahora hago esto otro, ¿no? O sea, a mí me queda claro, por ejemplo, que con Morra, pues, sí es streetwear para chicas, pero también dentro de una línea medio de básico, si quieres verlo así, ¿no? O sea, mayormente son tees, crops, como ese tipo de prendas. De repente, sí hay algo más especial, como unos ponchos o otras piezas. Pero siempre, lo he dicho, wey, de repente, hasta ha sido como medio la broma de, a ver, wey, yo no estoy haciendo alta costura, ¿eh? Y eso yo lo tengo claro para que después no vengas tú a decirme, ¡Ah, es que estás haciendo tal prenda! Pues, sí, wey, de eso se ha tratado todo el tiempo. Entonces, también como, pues, tener claro en dónde se mueve lo que estás haciendo, creo que ayuda. Y te digo, no lo hace fácil porque cada vez hay más opciones. Claro. Pero, pues, wey, no la vas a tener fácil nunca. Somos muchas personas, wey. Sí, que es el tema, ¿no? Conforme el consumidor va aceptando ciertas cosas, pues, también la competencia es mayor, ¿no? Porque el chavito que veía que no se movía, no le entraba, pero que se ve que se mueve, pues, entonces, cuando comienza a tener estas opciones. Que, digo, es algo como... Y creo que la gente lo tiene que entender, ¿no? El tema de las marcas mexicanas, lo platicábamos con la gente de Colombia, ¿no? O sea, creo que el apoyar a las marcas mexicanas es... Se va a volver como algo muy recurrente. No solo por el tema, o sea, de que a lo mejor ya la gente está aburrida del streetwear convencional, ¿no? Es lo supreme, de essentials, de vape. Sino porque creo que también la calidad en la... Ya no solo en la manufactura, porque eso ya viene de facto. Creo que en el arriesgarte en los diseños, ¿no? O sea, el ya no hacer, como dices, ¿no? Ya no solo hacer la misma t-shirt varias veces, sino hacer, a lo mejor, un crop, a lo mejor, los accesorios, ¿no? Que es otra cosa que has estado como también explorando mucho, ¿no? Sí, sí. O incluso llevarlo hasta más lejos, ¿no? Te digo, yo sé, por ejemplo, hasta dónde llega la marca en hacer tal o cual prenda, pero mismo, pues, hablando de propuestas, güey, seguro topan en esta marca de pálida, güey. Sí. Estos, güey, se hacen unas locuras, pero ya con cosas de pegar prendas, güey, de hacer stitching, de hacer... Pues, unas locuras, güey, ¿no? Y están proponiendo y son de aquí y hasta donde yo tengo entendido van muy cabrón, güey. Entonces, esa es otra parte del streetwear, pues, que está pasando, pero que también tiene otro público, ¿sabes? O sea, no es como que... Probablemente los que compran pálida no compran morra porque no tienen ni que ver ni visualmente, ni en concepto, ni en nada, pero como quiera estos güeyes lo están haciendo bien. Yo también, pues, agradezco que ya tenía un mercado o cierta gente que seguía la marca y que después de la pausa regresaron y como que ahí va poco a poco. Entonces, pues, güey, creo que ese es el ejemplo más claro como que tengo estos güeyes de pálida. Nos decías que una de las razones del por qué lo hiciste hacia las chicas fue por el tema de... O hacia las morras, fue por el tema de no competir con tus amigos, literal, ¿no? Y porque estaba un mercado ahí que no estaba como bien cuidado, por así decirlo. ¿Qué fue lo más difícil de hablarle a las chicas o a las morras en ese momento? Pues, yo creo que al principio lo difícil para empezar a llevar la marca fue más un tema de la fabricación de las prendas, ¿sabes? O sea, no sé, tú sabes que ocupas talla M o L, güey, en playera negra. Se acabó, ¿no? Siempre vas a comprar una playera, aunque le cambies el algodón y el estampado y lo que quieras, es esa ya, güey. Y con una morra es muy diferente las tallas, las telas, ¿no? También, pues, mucho tiempo me costó trabajo. Afortunadamente, desde un principio trabajo con una señora que es costurera, que entonces ella sabe de ese pedo muy cabrón, güey. Y también, pues, obviamente con ayuda externa, ¿no? Como, ¿qué te parece este pedo? ¿Cómo ves esto otro? Ahora, dentro del equipo que decía que es nuevo dentro de la marca, pues, hay una morra justamente en la parte de diseño conmigo que, pues, ya no nada más es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Tal vez yo puedo sugerir una cosa y es empezar como a pelotearlo y aterrizar algo que claramente ya tenía que regresar con una visión o un feeling, pues, sí, más femenino, güey. También eso fue importante a la hora de crear el equipo, pues, que tenía que haber esto sí o sí, güey, para, no sé, expresarlo de una mejor manera. Y fue lo que pasó con este nuevo drop, güey. Creo que se siente esta cosa como muy girly, ¿no? ¿No? Que es que, a ver, la marca siempre ha sido así porque es para chicas, pero antes tal vez se podía sentir un poco más seria si quieres verlo así. Ahora nada más es hablar un poco más relajados porque te está hablando una morra, ¿sabes? El anecdotario. Entonces, en ese anecdotario, en ti estabas haciendo un mural, güey, que cae la voladora, güey. Ahora estamos en esta historia. En esta historia. No, 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 güey. Ok, estamos hablando de este pedo de morra. ¿Quién es tu morra, güey? ¿Me entiendes? O sea, ¿de dónde sacas la inspiración para todo esto? ¿Y cómo es que llegaste a esta última campaña que hiciste? Pues, justamente, en esta última, digo, desde antes, te digo mucho, el feeling era hacer algo que yo no veía en la calle, ¿no? Y no veía en muchos lados. Aún viendo cómo pasaba desde afuera, ¿no? También era poco lo que existía. Ese siempre fue como la razón principal de hacerlo, güey. Y ahora, para el nuevo drop, con lo que decíamos de que hubiera una historia, de qué feelings quieres ponerle ahí, güey, pues, un poco el cuento era algo de recuerdos. Igual tratando de hacer, pues, match con lo que había pasado con la marca, ¿no? Que estuvo detenida un año, año y medio, güey. Era como recordar que esto había existido, güey, que siempre me gustó hacerlo y que, pues, era como el... Oye, ya, ya es hora, ¿no? O sea, lo que decías de, ah, tu morra, pues, sí, extrañaba a mi morra, güey, ¿no? Como a volver a hacer este pedo 100%. Y ese fue como el vibe que tuvo todo el nuevo drop, güey. Es que está perro eso, güey. Ese sentimiento que te da como moreno de que no estás cumpliéndote con algo, güey. Bueno, que te da como artista, moreno, que es aún más cabrón, güey. Ya sé. Ajá, sí, sí, que te está jalando, güey. Güey, tú tienes el potencial para hacer esto. ¿Por qué no lo estamos haciendo, mi negro? Ya sé. ¿Por qué no lo...? No, y a ver, cuando se detuvo, pues, la razón también era un poco... No me siento creativo enough, güey, para que lleve el camino que ya habíamos estado caminando, güey, ¿no? O sea, te digo, siempre hubo como drops muy puntuales cada cinco o seis meses, güey. Y muy al final, pues, ya se estaba volviendo algo como de solo por cumplir, güey, ¿no? Por hacer la tarea y que siguiera ahí. Entonces, estoy como... No, 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 güey, ¿sabes qué? Va a estar peor si se muere así, güey. Que si mejor le ponemos una pausa, replanteamos todo el pedo y cuando de nuevo siente esta necesidad de hacer cosas para morra, cuando ya extraña a mi morra, güey, pues, ahora sí hay que regresarlo, güey. Mmm, romántico, güey. Así es como se despeja el bloqueo creativo. El bloqueo creativo se va así, güey. No, una de las cosas que me gustaría preguntarte es sobre tu experiencia con marcas internacionales, ¿no? ¿Cómo fue el acercamiento, por ejemplo, a este tema de Blackscale? Pues, con ellos no estuvo tan difícil porque ya llevaba varios años adentro de Zor. Entonces, Zor, pues, compartía también tienda con Blackscale en Los Ángeles y en Nueva York, creo, ¿no? Como que eran mitad y mitad. Y también había muchas colaboraciones entre las dos, güey, por lo mismo de que compartían espacio en la tienda y que fue cuando lo del streetwear y A$AP Rocky y todo este pedo, pues, esos güeyes andaban vestidos de Zor y de Blackscale un chingo, güey. Entonces, ya después de tener esta relación con Zor, fue como, ah, pues, estos güeyes, ¿no? El Golgo y el Mr. P, güey, son los que llevan la dirección creativa de la marca, güey. Tópalos. Y ya fue como, ah, chido. Empezó, pues, por amistad, güey. Y ya en algún momento fue como, ¿qué pedo? ¿No quieren hacer también algo? Pero no por atrás, güey, ¿no? No que lo hagan para mi marca, sino ustedes con la marca, güey. Y esa fue la primera que yo creo que había de tener como unos 10 años, tal vez. Fácil, güey. Sí, más o menos. Sí, pues, el par de Daflow que tiene, 15 años, ¿no? Más, güey. Eso estaba haciendo cuentas apenas, porque vi el nuevo, el blanco. Y como que dije, güey, o sea, está bonito. Entiendo, ¿no? Que son los carteles que no pasaron en el primero. O sea, chingón, güey, me gustó. Pero no mames, el primero, eso así, ¿sabes? Justo estaba pensando apenas llevarlo a que le cambiaran las suelas, porque ya no me lo pongo, porque el talón sí ya se fue a la verga, güey. Entonces, de encima todavía está bien entero. De hecho, creo que el que yo tengo era del Golgo, güey. Cuando ese güey me lo pasó, pues, porque ya no habían, cabrón, ¿no? Sí, que te debía dinero y te lo pasó, ¿no? Y seguro me queda como un número, medio número más grande, güey. Pero no mames, ese primerito es así el jefe, ¿no? De esos, güey. Es un pedazote de historia, güey. Digo, la gente que a lo mejor no entiende el contexto, Taflow Team era un colectivo de artistas mexicanos donde estaba aquí el señor y el Golgo y demás. Y la idea fue que hiciera una colaboración con Nike, ¿no? Unos Dunks, unos Air Force. Un Air Max. Y un Air Max, ¿no? Y un Bandali, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Donde se combinaron los temas de la lucha libre, ¿no? Y, bueno, esa colaboración creo que surge en un momento y justamente quería platicar esto. Justamente en esos años, ¿no? 2005, 2007, 2008, ¿no? Vimos como muchas colaboraciones, ¿no? Nike, o sea, como atrayendo talento mexicano, firmados por mexicanos, ¿no? Pero como que aquí no pasaba nada. O sea, como que aquí la gente los compraba y estaba empezando como este pedo del sneaker game, ¿no? Sí, sí, el boom. Pero en Estados Unidos fue muy bien recibido, sobre todo por la comunidad latina, ¿no? Pero después vimos así, o sea, de eso pasaron nueve años hasta que vimos lo de Saner nuevamente, ¿no? Fue un ratote. Sí. ¿Qué pasa en ese Inter? ¿Por qué Nike de repente México, México, México y de repente nada y después de repente por ahí Saner? Pues no sé si eso haya tenido que ver con decisiones más de global que de aquí, güey, porque hasta donde yo tenía entendido lo que dices, ¿no? Había mucho apoyo como con tal artista, con tal cosa, o sea, eso de The Flow antes de ser un tenis fue una exposición, ¿no? Que pues había muchas, güey, los artistas, si no tenían lugar en dónde exponer, ellos veían cómo y lo lograban, ¿no? Que fue lo que pasó con la de The Flow, con el guachabato y no recuerdo quiénes más estaban en esa expo y que el equipo de Nike volteó a verlos en ese momento, güey, ¿no? Pero sí había mucha apertura. Más bien yo creo que eso habrá sido un tema de fuera, no tanto de aquí, güey. O sea, ¿crees como que en ese momento fueron de vamos a buscar nuevos artistas, vamos a ver hacia el sur, literal? Y porque se veía que funcionaba, ¿no? O sea, a pesar de que la escena no era tan grande, eso de lucha libre, a ver, llegó hasta Japón, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no es como que la gente no lo veía, aún con las limitaciones que había de el internet o las que me digas, ¿no? El alcance no era el de hoy. Llegó a muchísimos lados, güey. Entonces creo que aquí sí estaba presente el a dónde puede llegar todo esto. Más bien yo creo que de fuera, no sé si porque fue hace 10 años, güey, se seguía viendo, ay, güey, pero México, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, sobre todo porque son temáticas, ¿no? Tanto el Día de Muertos como la lucha libre. Son dos cosas que se han venido como explotando en los últimos años, ¿no? O sea, no es que Nike haya dicho, bueno, ok, ya dejo de colaborar con mexicanos y se pierden estos temas, ¿no? Digo, tenemos ya cinco colecciones como seguidas de Día de Muertos. Por ahí tuvimos una de lucha libre, ¿no? Que a la gente le puede gustar o no. Pero lo que voy es, siento que el hecho de que Nike no haya, y en general las marcas, porque no solo es Nike, ¿no? Todos ya hacen colecciones de Día de Muertos, pero que no esté involucrado ningún artista nacional, como que sí es un cuestionamiento, sobre todo porque ya lo has hecho, ¿no? Claro, güey. Sí, ya lo hicieron hace 15 años y ya todos somos testigos de lo bien que salió, ¿me entiendes? O sea, si le das a un mexicano... Lo único que chambea en ese es Aner. Ah, exactamente, güey. O sea, si le das a un mexicano chance de hablarte de su mexicanidad, va a sorprenderte con un montón de conceptos que tal vez ni siquiera traías en la cabeza, güey. Y que desde fuera no los ves, güey. O sea... Ajá, claro. Puede ser otra vez el ejemplo de la calle, güey. Pero si no le das a la calle, pues no te sabes mover en la calle, güey, ¿no? O sea... Ahora, güey, ya le dimos a través de morra, pero yo me quedé hace ratito con una pregunta. Este... ¿Por qué tú sientes que ahorita ser un artista mexicano frente a todo como el panorama del arte ahorita es más chido de lo que era antes? ¿Por qué yo no...? ¿Por qué ustedes... No todo el mundo sabía que ustedes eran pues la cabeza detrás de todo el diseño de ese pedo, güey? De esa ola de sur, de esa ola de black scale. Yo no tenía ni idea, güey. Y estaba completamente loco. Por las playeras, güey, desde la iconografía religiosa hasta esa playera de este... Calm the fucks down. O sea, todo ese pinche pedo. Yo no sabía que había manos mexicanas allá adentro, güey. Pues es lo que estaba cagado, güey, ¿no? Que incluso cuando eso estaba pasando, pues a nosotros en la oficina nos daban un chingo de producto, güey. Y... Yo no me lo ponía todo. Era tanto lo que mandaban que pues había y había cosas en el estudio de Sur, güey. Y en el momento en que empezamos como a quererlo mover aquí, güey, como que la banda decía pero ¿por qué estos güeyes tienen esto, güey? O sea, si es de a de veras o no. Y tampoco nos pusimos en la misión de decir ay, nosotros lo hacemos, güey. Pero ¿quién sabía? Sabía, ¿no? Había 10, 20 personas cercanas que sabían lo que estaba pasando. Entre ellos Chris, que también de ahí nació el... Pues vente para acá para Sacrifice, güey, ¿no? Yo sé qué estás haciendo allá. Entonces, si nadie aquí se ha dado cuenta o nadie aquí le vale verga, pues a mí sí me interesa que empiece a pasar de este lado también, güey, ¿no? Y eso fue mi acercamiento con ese güey. Pero pues por fuera... No sé, güey. Es que me haces pensar en un chingo de cosas de toda esa etapa Zor. Y pues ya cuando aquí se dieron cuenta, no digo que ya era tarde de quienes hacían la marca, pero ya en ese momento empezó a haber descontrol dentro de ella, güey, por cómo empezó a crecer. O sea, neta, del equipo éramos seis o siete personas y cuando yo me salí ya había más de veintitantas, güey, ¿no? Que si bien había más responsabilidades, la marca ya era un caos y a nosotros, los Mexas, junto con un par más de los creativos, güey, ya había ciertas trabas de varo, de proponer, güey, ¿no? Y pues que ya sonó, sí somos todos este pedo gráfico como diseñadores gráficos si quieres verlo así, güey. Pero también todos los que estábamos en ese equipo pues le dábamos al soy artista, güey, ¿no? Y dentro de mí soy artista ya la neta no me está cuajando que no haya libertad para hacer tal o cual cosa que ya hemos hecho meses atrás, o sea, tampoco te estoy pidiendo una locura nueva. O sea, solo lo que ya habíamos estado haciendo pues empezó como a detener, güey, diferencias y a eso si le sumas que hubo temas de varo, pues ¿quién se va a querer quedar, güey, no? Y por eso fue que ahí paró la relación con Sor. Es que así es como se mata al artista, güey. No le das dinero, no le das libertad. Mi hermano, nos vemos, nos vemos, güey. Y principalmente libertad, güey, no quiero que suene bien romántico como de, oh, es que es por el amor al arte. Pero, güey, hay un ejemplo de que ahorita voy a hacer unas cosas con una marca de mezcal en Oaxaca y, pues, bueno, estábamos definiendo la cosa de los varos y demás porque propuse hacer algo grande, güey, con merch y demás. Entonces, entre que se ajusta a eso y no, antes de yo llegar al número, güey, sí me importaba un chingo hasta dónde me puedo mover, güey, ¿no? ¿Dónde está mi creatividad limitada, güey? Hasta donde digas, güey, ¿no? Yo claramente sabiendo que no voy a poner una locura si el tema es mezcal, güey, ¿no? No voy a poner algo de Cristo o una cosa sangrienta para nada. Pero, ya después de que tuve toda la libertad fue como, güey, chingón, güey. Y ahora en la revisión y en llegar al acuerdo, pues, de la feria, sí hice un comentario, te digo, y ese sí fue por amor al arte, güey. Es decir, cabrón, vean sus números y, obviamente, yo sé que van a intentar que nos ajustemos y no hay pedo, podemos porque este pedo, cuando conocí toda la operación y de qué trataba y demás, pues, me enamoré de ese proyecto, güey. Entonces, fue de verdad que pase, güey, ¿no? Y ya nos ajustamos y nos jaloneamos y lo que sea, pero que pase, güey, porque le puse una historia, una cosa ahí de corazón dentro de lo que va a pasar, güey. Y, pues, verlo ya en vivo estaría muy verga, güey. Qué cabrón enamorarse de un proyecto, güey. También un pedo muy artista, güey. Es que como artista yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, el reto no es pues, hacer una colaboración o hacer tu siguiente gráfica y demás. Yo creo que el reto realmente es hasta dónde puedes llegar con el tema creativo, ¿no? O sea, qué tanta libertad puedo tenerlo. Explica Edison Chen, ¿no? Con esto de Nike y Adidas. O sea, él dice claramente que se cambia porque él ya no tenía esa libertad, ¿no? Yo digo, y estás hablando de Edison Chen, ¿no? Claro, güey, que tiene un chingo de libertad para hacer lo que él quiera, güey. O sea, tiene su propia marca, ¿sabes? Entonces, yo siento que a veces cuando hablamos de colaboraciones y sobre todo, siento que estas marcas como de alcohol y o sea, como cosas no relacionadas al mundo de la moda y de los tenis como que son más relajados hasta cierto punto en el sentido de haz lo que tengas que hacer porque no lo entiendes, ¿no? Y en el caso de acá, pues hay diseñadores, hay otros creativos, o sea, hay mucha gente involucrada que a lo mejor dice, ok, pues tu parámetro es de aquí a acá, ¿no? O sea, tú puedes, al tenis muevele todo, menos, ¿no? Los materiales, menos las agujetas, menos el no sé qué, menos la etiqueta, entonces. No, ahí se entiende desde que hay limitantes obviamente por legal, ¿no? Claro, claro, claro. Que no puedes hacer, güey, pero si también de ahí es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, o sea, ¿qué hago, güey? Le cambio el color, nada más. Píntame una botella bonita, ¿para qué? O sea, es el punto, güey, ¿no? Mientras más te atrapa esa madre, pues, de verdad, hacia dónde te mueves, güey, ¿no? Y luego la queja es, es que ¿por qué hicieron algo tan sencillo o tan así? Güey, pues, me moví en este espacio, güey, ¿no? Que eso también, uno como, pues, digamos, como consumidor, ¿no? De eso, también a veces es un poco, para empezar, ni lo entendemos, ¿no? O sea, si el artista no te lo explica, difícilmente tú vas a entender lo que estás viendo, ¿no? Claro. Esa es una. Y dos, también nosotros somos muy quisquillosos con el tema de que es que pude haber hecho más. Uy, bastante, güey. Uno como espectador, puta, tú te crees no solamente el crítico, sino también el experto, güey. Así de, uy, no, mira. Todos somos directores técnicos, güey. Todos somos directores técnicos, güey. Y más en México, güey. Aquí todos somos directores técnicos. Es lo que platicamos de las colaboraciones, ¿no? O sea, cuando ves una colaboración de sneakers y dices, ay, no, pues, es que otra vez hizo lo mismo. Es que le echó un grita. Pues, güey, es lo que le están pidiendo. Claro. O sea, es lo que la marca le está exigiendo. ¿No? O sea, no es culpa del artista a veces. O sea, a lo mejor él tiene que cumplir con un contrato y te dijeron, tú tienes que hacer 10 pares y yo te voy a decir cómo hacerlos. Ajá, claro. O sea, pero también siento que esas limitantes a veces son lo que saca las mejores ideas de tu cabeza, güey. O sea, jugar con conciertos, si te dicen nada más tienes un palo de escoba, esto y esto, pues, ¿qué tanto puedes innovar? O sea, sí, no digo, bueno, él sabe. Ajá, o sea. Pero yo creo que es un sí y no. O sea, sí, porque te obliga dentro de las limitantes a hacer, o sea, a hacer cosas. Algo diferente. Pero yo creo que hay gente que ya dice, güey, ya ponle el color que quieras. También, también. Chido. O sea, esto lo iba a llevar un poco como a lo que decías de los pares de Día de Muertos, güey. No sé si tal vez por misma cosa corporativa es más fácil decir Día de Muertos tiene que seguir estos lineamientos, güey. No te metas en pedos, no batalles con un artista, güey, que va a querer ponerle una textura y una cosa ahí loca. No batalles, güey. No batalles con un artista, güey. Síguete aquí las reglas y te entupar de Día de Muertos, güey, ¿sabes? Creo. En mi cabeza conspiranoica va muy por ahí el por qué entonces no hay artistas de aquí, güey, haciendo una tradición de aquí, güey, ¿sabes? O sea, hablamos de que entiendas más de qué va. Barras, barras. Sí, güey. No, es que está cabrón. No solamente eso, güey. Entiendes, gráficamente lo entiendes, pero también se trata de un contexto cultural, ¿me entiendes? O sea, alguien de Estados Unidos que vive como las... gráficamente tiene... Ha visto coco, cositas así. Margarita, cinco de mayo. Margarita, cinco de mayo. Esa es una cosa, güey, pero es bien diferente cuando dices, no mames, yo cada que se aproxima este Día de Muertos voy al mercado de Jamaica y compro estas flores y me voy en el autobús hasta Oaxaca, hasta Juslawaka a hacer la ofrenda para mis abuelos. O sea, todos esos pasitos dan pinceladas diferentes que podrías tú poner en un par de tenis, güey. Y porque en todos nosotros creo que juega bien cabrón la nostalgia, güey. En la medida que sea, en la situación que sea, güey, podrá haber alguien muy creativo americano, europeo, de donde quieras, güey, pero un Mexa conoce el Día de Muertos pues porque su bisabuela o su abuela o alguien en su casa desde muy morro lo viste ahí, güey, en casa de una tía, de un amigo, en la primaria, güey, seguramente todos vimos una ofrenda. Entonces, ese poquito de contexto que ya tienes desde más morro, pues no creo que nadie de fuera leyéndose un libro completo de que sea de muertos lo sienta igual, güey. Entonces, sí veo importante que esas cosas que son de México pues hiciera lo posible porque salgan de México, güey. Sí, digo que aquí, digo, hay gente de México involucrada, pero el tema es y lo que me parece muy extraño es que todas las marcas se estén sumando a eso, ¿no? Cada vez vemos colecciones hasta más complejas, ¿no? Sí. De alguna forma y no han sido malas. O sea, realmente, por ejemplo, lo del tema de Nike, o sea, creo que fue de más a menos, digo, perdón, de menos a más. Ok, sí, sí, sí. Como que empezó muy sencilla, ¿no? Como que pongan ahí Día de Muertos que se vea como papel picado y de repente el storytelling y todas las ejecuciones fueron más complejas. Eso lo entiendo, ¿no? Y obviamente hay un equipo y van a decir y olvidémonos de Nike, o sea, todas las marcas están subiendo al barco y solo Converse en una ocasión fue la que dijo, bueno, a ver, señor Sanner, ¿por qué ustedes no pongan ahí su arte aquí, ¿no? Y ya, y lo sientes más tuyo, o sea, lo entiendes, lo ves, tiene la firma de Sanner y lo que siempre hemos dicho a veces, el comprar una playera de aquí del señor, pues no es comprar una playera, no es comprar parte de su arte, ¿no? De que a lo mejor, digo, no sé cuánto me cobre por pintar un muro de mi casa, pero seguramente no me cuesta lo de una playera. No, claro que no, güey, caro, caro. Es caro. Es arte, señor, güey. No, el tema es, o sea, habiendo tanto talento mexicano, Y habiendo con este tema de que México es una ciudad importante y que México, México, y además si vas a explotar una tradición, pues ya mínimo invita a alguien, ¿no? O sea, me parecería como lo más sencillo. Pues es que los... O sea, donde el cover nació por la necesidad de mostrar que en la periferia, güey, aquí a la excepción de ese pendejo que está palapa en esa. Ah, sí, güey. La periferia es... Justamente, mira, ahorita el productor le acaba de... Justamente ahorita el productor le acaba de dar así, pero mira, con el pinche martillazo, el martillazo nada más, ¿no? Con el pinche martillazo que ya saben. Que de eso iba la serie de Undercovers, güey, de tratar de darle tanto brillo a toda la gente que vive en la periferia y hace cosas muy cabronas que no estamos haciendo, no estamos en una galería, tal vez, o no estamos presentándonos en la zona maco, pero bien fácil. Ajá, sí, pero bien fácil podríamos andar ahí, güey. Mira, tú con un outfit así de polka dots, blanco con negro, una peluquita, güey, o sea... Una peluquita, un sombrerito. Un sombrerito, no, o sea, huevo, un sombrerito, güey, cabrón. Pero es que la gente todavía no está topando de dónde sale Mr. P, pero específicamente de dónde sale la educación de Mr. P, porque también la banda a veces cree que el arte y el artista solamente se hacen en academias diferentes, güey, no se dan cuenta de que las herramientas que te dan son las que tú agarras, güey. ¿Dónde agarró Mr. P sus herramientas? Pues yo creo que todas, aunque suene a ah, cheesy otra vez, güey, pues de la calle, güey, la neta. Hace poco me mandaron unas preguntas para una cosa de un proyecto, güey, y una de ellas era como que qué se siente hacer todo lo que haces o estar en donde sea que estés, güey, viniendo de Iztapalapa, ¿no? Y mi respuesta era como pues, güey, quieras o no, volvemos al cliché, va a sonar a lo que quieras, pero sí nacemos condicionados un poco, güey, a haber salido de ese lugar, güey, ¿no? Iztapalapa tiene una fama que sí ha venido cambiando, sí, güey, pero siempre suena a peligro, güey, a robo, a crimen, güey, a ver, güey, habemos un chingo de gente haciendo cosas y aunque el tiempo pues ha cambiado, ¿no? Ya no es Iztapalapa donde linchan gente, cabrón, o sea, eso no pasa, güey, es como el gringo que dice México, oh, balazos, no mames, no, güey, no todos son balazos sin arco, güey, también está contra Mari Rosetta. Entonces, mi ejemplo de salir de Iztapalapa era como, güey, sí, güey, todos corremos la misma carrera, nada más que sí siento que a veces salir de aquí, es correrla con unas poleas en las patas, cabrón, porque ya estás sesgado por comentarios externos, ¿no? Por cómo te puedan ver en otros lados por venir del lugar que vienes, güey. Sí, o como lo platicamos con Seger, ¿no? O sea, este tema de, o sea, yo quiero dedicarme a esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si además, o sea, vengo de, no vengo de una familia acomodada, no tengo acceso a las galerías, no tengo acceso a esto, realmente lo que me va a dar, el espacio para poder yo expresarme, pues es la calle, ¿no? Sí, claro. Y si de ahí agarro proyectos y eso, pues qué chido, pero él mismo lo decía, ¿no? O sea, justo el otro día estábamos en platicando, estaba platicando con él y estaba Mike González, ¿no? Y Mike decía, es que, o sea, si se fijan, ¿no? Pues obviamente Saner, Neus, Seger, de Smith, pues ellos crean como esta base de que la gente voltea a ver a los artistas gráficos que estaban haciendo cosas en la calle, ¿no? Y toda esta gráfica de ellos, pues de alguna manera se ha vuelto atemporal y ellos siguen siendo como los consagrados del... De ahí digo, o sea, tan gente talentosa en México y un chingo, ¿no? Un chingo, güey. Pero como que hay, como, y no sé si Pee esté de acuerdo, pero yo veo como dos bandos, ¿no? Como los que sí tienen todos estos privilegios, ¿no? Y que... ¿Santis y Ana Sofis? Pues sí, o sea, que realmente están en la zona maco y todo eso. Independientemente del mucho o poco talento que tengan, sino porque tienen este privilegio y lo poco o mucho que tienen lo saben también explotar porque digo, tampoco cualquier pendejo se pone ahí a hacer cosas, ¿no? Sí, no, güey. Por más que parezca estúpido poner una banana con un masking, ¿no? O sea, a alguien se le ocurrió, ¿no? Claro, claro. Y también está esta gente, como es tu caso, ¿no? Que a pesar de todas las adversidades, pues se escucha otra vez el romántico, pero de alguna manera no renunciaron a eso, ¿no? A pesar de todo esto, pero siempre hay algo, ¿no? O sea, siempre hay como un punto clave dentro de tu carrera, digamos, en la que dices, güey, o sea, por esto es que yo ya me voy a dedicar a esto. ¿Cuál fue ese punto para ti que dijiste, pues sí, güey, sí puedo vivir de esto que quiero hacer? Yo creo que, a ver, desde que salí de la prepa estaba muy metido ya en serigrafía, güey, en estar empezando a pegar stickers y webpaste, ¿no? Eso sí, desde la prepa existió, güey. Obviamente en formatos más pequeños, etcétera, güey. Y en ese tiempo fue cuando entré a The Flow, ¿no? Obviamente más por amistad primero y sí por fan, güey, que llegué ahí. Pasó unos dos, tres años como para volverme parte del equipo ahora y decir, a ver, ya estamos chambeando, ¿no? Pero no nada más vengo aquí a, ay, sí, todo chido, güey, no, ya chambeamos juntos, ya es integrarme, güey, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento pues vi muy así, hacia enfrente y dije, a ver, güey, lo que sé hacer, ya me trajo a este equipo y ahorita este equipo está entrando a uno más grande en Estados Unidos, güey, que fue cuando Soar y cuando la dirección de marca y yo creo que en ese momento fue cuando me amarré a decir, aquí es, güey, ¿no? O sea, mismo se lo decía a Golgo pues cuando lo conocí, cuando llegué al equipo, güey, de a ver, cabrón, pues yo estaba en la prepa y por alguna cosa llegó a mí una imagen de unos tenis de lucha libre, o sea, no estaba tan metido en el mundo del tenis, pero se me hizo cabrón ver lo que me encanta, la lucha libre, en otra cosa que no fuera un cartel o, ¿no? Fuera de lo regular, güey. Y te dije, ahí fue donde me enamoré de The Flow, güey, de lo que estaban haciendo, porque en ese momento todavía eran un chingo, como 10 o 12. Ok. Y ya después, te digo, ser parte de tener chamba en otro lado, fue el, aquí es papito, ¿no? Aferrándose y esa fue, güey. Es aferrándose, güey. Es que no mames, somos morenos, güey, claro que somos románticos, cabrón, güey, después, cuando acabaste la prepa, ¿te metiste a la universidad o dijiste en él, güey, yo ya con lo que tengo es con lo que voy a rolar, güey? La neta, lo intenté un rato. Ajá. ¿Dónde? No voy a decir en dónde estoy. Ah, güey. Pero digamos que lo intenté y también, pues, güey, en ese momento, de verdad, era todo lo que hacía, güey, ganaba buena feria, güey, y parte del pensamiento de esta es, pues, porque 100% esta es, güey, olvídate de que el papel de tal y cual, digo, es importante y en algún momento tendré que retomarlo por tener este papel, güey, pero digamos que en mi andar profesional, güey, me fui más por el lado gráfica, arte y todo ese pedo que ya estaba haciendo a los 17 años, güey, ganando feria de afuera, entonces, pues, tampoco la pensé tanto. No, mames, el pinche sueño, güey, la neta, el pinche sueño. Hay gente que le llega a los 17. Ajá, ese es el pedo, ese es el pedo. Hay gente que le llega a los 17, hay gente que no se da cuenta de su llamado hasta los 40, güey. Que igual a los 17 pudo haber sido el, así, güey, esto quiero, pero de los 17 ahora a ver a cuáles otros es chingarle para, no sé, el siguiente escalón, el siguiente, ah, güey, no, si ha estado chida la pisa, pero ya estamos un poco más por aquí, güey, ¿no? O sea, es caminarle un ratote pues también para que veas que esa decisión sí fue la correcta, güey. Uf. ¿Cuál es el siguiente escalón, güey? Entonces, ¿cuál es el siguiente escalón? O sea, como artista, como creador, como diseñador, como todo, güey. Como artista estoy muy pegado ahorita con esta cosa de los murales, güey. La neta me gustó mucho la experiencia de este último porque sigue siendo la calle, güey, Estuve 12 días haciendo esa madre porque aparte me tomó más tiempo, ¿no? La idea principal era pintar un mural de frente. Chido, llegué, empecé como a hacer mi pieza y me dijeron ¿ya te diste cuenta que es doble? Así como que doble, güey. Pues sí, da la vuelta, es una L, ve a verlo. Ya fui y dije no mames, pues ahora tengo que hacer una pieza que dé la vuelta, güey, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y como que no daba. En una de esas me salí como a dar un rol y la pieza está en un deportivo como a la falda de la pirámide en Cholula. Muy turístico y todo ese pedo, güey. Y pues güey, tengo los volcanes así de frente y dije no mames, esta es, güey. Y aparte, pues en el tiempo que eso pasó traía un poco el vibe todavía de que estaba pasándolo de morra que traía el cuentito, ya sabes, de amor y demás que claramente en Lil Mr. Pino es como que pasa una playera de corazones, ¿no? Es más para una marca o para otras cosas. En mi caso vi bien la historia de los volcanes, güey, porque es una historia así de amor, güey. El original Roma y Julieta, güey, tipo, y pues estaba en el lugar, o sea, fue como esto es, güey, ¿no? Y de nuevo la historia que ya existe, complementarla un poco para que se vuelva print, para que se vuelva playera y pues esta cosa me gustó mucho, güey. Fuera de que haya o no producto, el caerle ahora a un muro y desde cero porque me tocó, estaba pintado con barniz, güey, o sea, estaba brillosa la pared, entonces no había manera de hacer nada encima, güey. Lo primero fue con un cepillo de estos de alambres así, las dos paredes, fue un día de cepillar las dos paredes, lijarlas, para después ponerle un primer, para después poner mi color base, para después hacer mi guía dinámica y después mi guía del dibujo, güey, O sea, todo eso me tomó claramente más de lo que yo esperaba, güey, yo iba con la idea de, ah, en ocho días me lo chingo y de aquí tengo que ir a otro lado y ya de ahí regreso al DF, güey, no, huevos, no, güey, o sea, lo de dejar la pared chida me tomó dos días de más, güey, y luego ya me tenía que ir, güey, entonces también fue un momento de, a ver, preguntarme a mí, ¿qué le haces a la mamada, güey? No lo vas a acabar en tres días, güey, o sea, si nada más dejar la pared lista cuanto tomó, te falta hacer dos piezas completas, güey, no, olvídate, entonces ya mejor me seté como de, voy, hago mis cosas, regreso de nuevo aquí, porque me quedé en una residencia de artistas, se llama WAD y ellos se dedican a esto, a gestionar murales, arte público, representan artistas, entonces me quedaba ahí, obviamente ellos estuvieron al pendiente de mí todo el tiempo, ya a la hora de la pintada sí hubo unos días que de la gente que ellos tienen como haciendo servicio dentro de la agencia, le caían a ayudarme, güey, porque sí, la pintada fue de nueve de la mañana a seis de la tarde todos los días, güey, y medio día me lo aventaba yo solo, ya después alguien más me asistía y estuvo chido, güey, no, esta parte de estar en la calle, o sea, me pasaron un chingo de cosas como, no sé, güey, un señor pasaba en su bici y el primer día que pasó y me vio ahí como dándole a la pared, me dijo, ¿qué va a hacer? dije, pues voy a pintar un mural, a ver, ¿no? Y le enseñé mi boceto, mejor, está muy chido, entonces, en los días pasaba el don en su bici y me gritaba, maestro, 30%, 60%, no, o sea, el güey iba viendo el avance y me gritaba, güey, o pasó uno de estos días ya al final, güey, uno antes de empezar a detallar, estaba dándole como a los últimos colores de la parte donde está el Popocatépetl y pasó una señora así como que, ah, chido, qué bonito, no sé qué, pero yo estaba hablando con alguien, güey, ah, chido, sí, gracias, siguieron caminando y cuando siento así, o sea, estoy hablando con alguien y siento así como, oye, ya volteó, me da así 100 baros, güey, y entonces como que le dije, ¿eh? Ajá, ¿cómo señora? Para más materiales, me dijo, dije, no mames, qué chido, güey, o sea, olvide, si son 100 o son 10 o los que sean, güey, o sea, esta persona entendió mi pedo de, este güey, a esto se dedica, supongo, güey, ten para que esto siga, güey, no, antes no te dijo, para que lo despinte, ajá, sí, quítame esto con tiner, güey, no, son dos litros de tiner, esos 100 baros, güey, y estar en la calle estuvo chido, güey, no, a pesar de, el sol, las que me digas, estuvo bien verga, güey, lo disfruté un chingo, hacer una cosa nueva como el mural con estas guías o esto nuevo, entonces, pues lo que decía, el plan, o lo que sigue en ese lado como de artista, estoy bien pegado con lo del mural, estoy haciendo piezas nuevas para otra cosa, muy de, la cosa religiosa que siempre he hecho, pero eso ya es como para fin de año, también algo grandes son, grandes son al tamaño que en febrero ya lo estamos empezando a ver, güey, pero es para noviembre, antes de eso, pues sí, espero aventarme un par de murales más, más chonchos, hace poco, no debería decir, o sí, hace poco estuve hablando con el Seger y entre que compárteme tips, güey, y hablamos de cosas también random, no solo hablamos de ah, tu chamba y la mía, o sea, de personas normales, pero entre que de personas y de chamba, pues ya hubo una ahí como, güey, hay que salirnos a pegar cosas, güey, porque esto que decías, ellos vienen de toda esa escuela de estar haciendo cosas en la calle y yo al Seger así lo conocí, güey, pegando cosas, güey, y ahora que yo volví al webpaste, que lo estoy haciendo más choncho y que coincidimos en hablarnos y empezar a cotorrear, güey, pues ya está esta cosa sobre la mesa de cuando vuelvas y cuando nos podamos poner de acuerdo, o sea, más por una cosa de tiempos, pues le vamos a ir a dar en su madre a la calle un rato, güey. Qué cabrón, güey. Güey, pero esa es la parte más cabrona, creo, cuando puedes dejar algo que creías que no ibas a, o sea, cuando ya eres como maestro de toda tu onda, y después dices, ah, no mames, todavía me falta aprender sobre de esto, güey, ¿no? En algo que, por ejemplo, yo pensé que el mural ya te lo sabías de principio a fin, güey, para todos. No, pues sí, la neta fue aprender, güey, ¿no? Creo que todo el tiempo he intentado y principalmente en este ejemplo de ahora estar con lo del mural, porque vino de webpaste, ¿no? que hace no mucho volví a hacer, lo de ahí me buscaron para hacer una pieza en webpaste cerca de Jardín Pushkin, ¿no? Ahí al ladito de Sacrifice, y eso fue una cosa meramente comisionada y que de ahí como que otra vez la banda me preguntaba, ¿no? ¿en dónde está o vas a pegar más o vendes esas madres o qué pedo? Entonces, de ahí como que, ah, está chido, está llamando de nuevo la atención poner estas cosas afuera y cada vez fueron más grandes, luego el mural de Día de Muertos, ahora este otro que ya 100% pintado, pero sí, o sea, mientras más pueda aprender en ese mismo pedo de la calle, ¿sabes? Está chingón, o sea, pintarla, pegarla con aerosol, güey, con lo que quieras, o sea, es una ventanota siempre, güey. Vivirla te faltó, güey. Es viviéndola y aferrándose, güey. Sí, güey. Qué cabrón. Ok, ¿en algún momento has pensado como hacer un mural en tu barrio, güey? O sea, hasta ahorita con toda labor artística que estás haciendo hacia afuera, Puebla, que te aventaste Cholula, ¿en algún momento has pensado voy a hacer algo en mi casa? Quisiera, quisiera hacer algo pues no muy lejos del centro de Iztapalapa, que es pues donde crecí, he vivido, güey. Obviamente si hiciera algo ahí tendría que ser más por mi lado religioso, y no, porque mis piezas aunque tengan a Cristo, a Virgen, o este tipo de iconografía pues no son precisamente religiosas, ¿no? Tienen los ojos en blanco o no tienen ojos o no tienen cara, o sea, va un poco más hacia lo oscuro si quieres verlo así, güey, pero no sé, tendré que encontrar algo que vaya de acuerdo a mí, a lo que me gustaría dejar en mi barrio y que también no llegue también a transgredir algo que de ese lado es una tradición muy grande, güey, que representa mucho a la delegación completa, güey, o sea, yo lo veo normal porque toda mi vida he visto eso a dos cuadras de mi casa, güey, pero sí soy consciente de que vienen miles de personas del extranjero y a verlo en la tele también, pues porque representa algo de ahí, entonces, sí quisiera hacer algo, pero creo que más bien al tiempo, ¿no? o sea, tendrá que llegar el momento en el, ah, ahorita ya puedo estar por la razón que sea más cerca de la delegación o de quien gestione esas cosas, entonces, a ver, quiero proponer tal, pero pues hasta ese momento todavía está muy verde eso. Cuando haces esas obras religiosas, ¿no? O con imágenes de religiosas, de gente de la religión y este rollo, ¿has tenido hate aparte de la señora que a lo mejor se puede espantar? Pues no tanto hate, creo que a la gente que no le gusta es porque sí le llega por el lado, en mi casa me han creado así, ¿no? Y ver una cosa con ojos en blanco o sin cara o con estas muy sangrientas también, güey, pues sí te mueve un algo, ¿no? Yo también crecí en una casa católica, mis abuelos paternos pues de un pueblo en Oaxaca y la tradición es de que hasta son mayordomos, ¿sabes? El nombre de mi abuelo está en uno de los pilares de la iglesia de ese pueblo, güey, a ese grado, pero a mí en lo personal lo veo más como un gusto pues estético, güey, ¿no? No voy a la iglesia, no es como que soy devoto, más bien es por una cosa visual y es lo que trato de explicar cuando alguien dice algo de mis obras, ¿no? Como que no lo entiendan o ¿por qué esto está así, güey? ¿Por qué tiene tanto dolor? ¿Por qué refleja esta cosa tan negativa? Y fuera de que solo sea visual, en mi idea, en mi entender de por qué estas piezas son así, es porque creo que la religión católica por alguna razón está más en el esto, es por tu culpa, güey, ¿sabes? O sea, un ejemplo muy claro es ¿por qué te espantas de mi gráfica, gente en general, si tú tienes en tu comedor o en tu cuarto un Cristo clavado, ¿sabes? O sea, no se está riendo, no está cotorreando, no está, no, güey, está clavado, está muerto, güey. O sea, que yo acentúe las cosas de dolor o de sufrir en la gráfica religiosa, yo no estoy inventando nada nuevo, güey, solo yo lo veo de esa manera, ¿no? ¿Por qué vives en el es por tu culpa, acuérdate que es por tu culpa, güey, no, él murió por ti. Ajá, güey, o sea, solo es eso, como yo no siento culpa de hacer estas imágenes tal vez un poco más agresivas, güey, o sea, ¿qué tanto más agresivo es verlo ya muerto en tu comedor, güey? O sea, por ahí va mi onda de la gráfica religiosa, güey. Qué cabrón, güey, lo más chido es que, o sea, tiene una aceptación muy cabrona, primero en el extranjero y ya después acá en México, pero creo que en el extranjero es donde más lo ven así tal como lo que es, güey, o sea, una expresión de, sí, religiosa, pero al mismo tiempo pues de sufrimiento humano y de cositas así, pues una intención más artística, ¿no? O sea, como yo veo la religión, es lo que pongo ahí y a la gente le gusta, güey. ¿Cuáles son los siguientes drops, güey? Porque no mames, o sea, ya queremos ver más arte. Y ese creo que es una de las partes más difíciles de hacer como tu arte de una manera comercial, que la gente quiere más, güey, quiere más, a cada rato quiere más. O sea, el mural de Cholula está bien chingón, ¿lo has visto, güey? Métete al Instagram ahorita para la banda que no lo han visto, lo vamos a poner aquí arriba, pero ¿qué es lo que sigue, güey? ¿Cuáles son los retos que siguen y qué viene para ti? Pues ahorita el reto principal es el calendario, porque ya teniendo equipo en morra como para cosas de la marca y yo también ahora que estoy con la agencia de WAD, pues ellos llevan como la parte de Fine Art y murales de mi pedo, ¿no? En mi contrato, si quieres verlo así, está chido porque está muy flexible y yo sigo teniendo mis pedos como mi merch, mi marca, todo eso que siempre he hecho con ellos solo es la parte de Fine Art y murales. Obviamente vamos a seguir haciendo cosas más grandes y ahorita le eché el ojo a un mural que tienen ahí igual en Cholula, pero este es vertical como de unos, no sé, 8 o 10 metros tal vez, entonces quisiera ahora aventarme esa misión. Del lado del Il Mr. P, pues sí, sigue habiendo drops como de, no sé, el de los volcanes, ¿no? Que es el mural y es un print y es una playera y hay una historia y etcétera, pero a lo que voy con el calendario es que si me voy a estar poniendo a hacer murales y a estar al pendiente de la marca, pues también de mi lado va a estar un poco más puntual cada que saque algo, para que tenga tiempo de que todo salga bien en los tres lados si quieres verlo así y no estarme correteando con, ay, ¿qué sigue? ¿qué me falta? No, es el calendario y esa siempre es la mejor idea. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo para la gente que trabaja bien, güey, o sea, la única recompensa de trabajar chido es más trabajo y creo que es una de las bendiciones que todos los morenos nos damos, es como de, güey, si hay chamba y jale y si hay jale vamos a jalar, güey. Y si no hay, ahorita hacemos que... Ajá, si no hay, si no hay, ahorita hacemos jale, güey, ¿y acercamiento de otras marcas para colaboraciones? No, ahorita ni yo las he buscado ni han habido, o sea, naturalmente que es como a mí me gusta que pasen, güey, ¿no? Nunca está de más como, ah, me gusta lo que está haciendo tal y cual escribir o ponerte en contacto o hasta ya conoces a la misma gente, güey, pero ahorita como traigo ese set de ponerle atención a tres cosas pero bien hechas, creo que hasta de mi parte está un poco el... Ahorita no voy a agarrar cosas externas, güey, porque me empiezo a llenar y luego ya estoy todo estresadito, güey, de que, ah, esto, esto, otro. Entonces, ahorita solo esas tres, salvo que, sabes, ¿no? A veces hay, ah, esta oportunidad no va a volver a pasar o esto es demasiado especial, pues siempre va tiempo para ese tipo de cosas, pero en general es como ahorita aguantenme un rato en lo que reacomodo mi pedo, güey. Está bien, te espero entonces, güey. No, cabrón, ¿dónde puede ver la gente todo lo que estás haciendo ahorita, güey? Instagram, arroba Lil Mr. P, siempre ahí. Ahí, siempre, güey. Ok, ok, ok. ¿De dónde salió Lil Mr. P? ¿Otra vez quieres saber? Sí, güey, sácala. Futura, en una de sus visitas a México, en ese tiempo apenas era parte del equipo de The Flow, ya como al frente de, y mi primera máscara tenía una aleta aquí arriba, tiene una boca como de piraña y era roja, güey, porque aparte, siempre fui el más morro dentro de The Flow, entonces, el Lil, pues por morro y el Mr. P, porque era una piraña, güey. O sea, está medio... o sea... Ese Futura 2000, para quien pregunte. Para la banda. Imagínate que te bautice de... No, imagínate, no mames, o sea, ese sería mi nombre de MC toda la piraña. ahora como me lo quito, aunque esté chistoso, aunque esté largo, aunque esté lo que sea, como me lo quito, si me lo quito. No, cabrón, o sea, una vez que un caballero de esa estatura te pone la espada en los hombros y te dice, desde ahora, levántate como Little Mr. P, o sea, esos ya te hicieron... Sí, güey, no, ya te pusieron el título de caballero, güey, ya tienes ese pinche nombre, güey, pero la neta es que pudo haber sido, o sea, pudo no haber sido Futura, güey, Futura es una... Futura es una referencia en cuanto a graffiti, es una leyenda, güey. Qué pasó, güey. Cabronsísimo, y es que, podríamos aquí pasar todo el día nada más hablando de pura historia, güey, pero lo que queremos es que la banda se aviente el episodio que ya hicimos de Undercovers, güey, o sea, si suficiente gente se va, nos pone ahí de que regrese Undercovers y empezamos a producirlo de nuevo. Y tenemos ahí un chilo de perfiles. Ah, sí, perfiles hay porque lo que queremos que se dé cuenta la banda y lo vamos a seguir haciendo así, es que gente talentosa en la periferia hay muchísima, güey, muchísima. Y es gente que ni siquiera te topas. La banda igual se saca de onda cuando te ven las tortillas, güey, o que dicen, ah, no mames, eres tú. Sí, soy yo, güey, sí, soy yo. Y también, ¿sabes qué? Tú también puedes serlo, mi hermanito moreno. Sal de la secundaria y encuentra por dónde tienes que ir y empieza a recorrer esa calle, güey. Es lo único que tienes que hacer. Pero la posibilidad es para absolutamente todos, güey. No estamos jugando, o sea, jugamos el juego en un modo un poquito más difícil. Muy difícil. ¿Por qué somos morenos y por qué sí? O sea, como dice Pi, de dónde naces, a veces las mismas condiciones son las que te dicen hasta dónde puedes llegar, pero en realidad todo eso no hay pedo. Tú puedes sobrepasarlo. Tú puedes y tú debes sobrepasarlo, güey. Se lo debemos a las generaciones anteriores y a estas futuras generaciones. Sí. Sea que tengas morros, sobrinos, lo que sea, es por ellos y para ellos. Sí, o sea, tampoco estamos diciendo que el pobre es pobre porque quiere, o sea. No, güey, sí, sí, no empecemos, güey. No vayas por ahí. Este tipo de podcast. Ajá. Este tipo de podcast. no tenemos ahí porque tres horas más, güey. Pero, pero, si es un hecho que hay gente que tiene mucho talento y que se va perdiendo, ¿no? Ajá. Ahorita hay gente como Mr. P y algunos otros ejemplos que hemos tenido aquí que pues son reflejo de que también cuando tienes un talento lo sabes explotar y también de alguna manera te llegan las oportunidades y las sabes tomar, pues bueno, de eso te puedes vivir toda la vida. Exactamente. ¿Qué es la palabra? Aferrarse. Aferrarse. Es aferrándose. Es aferrándose. La neta. Muchas gracias por visitarnos, güey. No, cabrón, güey. Luego, cuando presentes el próximo mural te das otro rol. Vamos a platicar de ese pedo, güey. La neta. Quien quiera fotos de Leon, Mr. P sin máscara, me avisa. Y tiene ropa también. No, espérense. Es neta, güey. O sea, Román tiene en su celular fotos de todo sin ropa, güey. 90%. Note dónde es. Es que es neta. Este culero es un paparazzi, güey. Para no entrar al baño, ¿no? Hay una cámara ahí, güey. Exactamente. Así es como lo logra este cabrón. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Cualquier cosa, déjenos en los comentarios. Si les gustó más el pinche audio, si les late el formato, ¿cómo vamos? Vamos a ir cambiando este pinche pedo, pero de todos modos queremos que este año sea donde vamos a crear un chingo. Vamos a crear un chingo. Ustedes nada más creen en nosotros. ¿Va? Mis negros. Román. Muchas gracias. Agradecerle al invitado. Muchas gracias. Gracias a la producción. Al Mauro también para que le pase. Al público. Al público invitado. A público. Para no hablar de... No, no, sí. Ahí te dan los aplausos. Sí. Cabrones, muchísimas gracias. Y nos vemos para la próxima. Ustedes ya saben qué pedo. Este es NoFive. Yo soy el Poxte. Yo soy Román. Lil Mr. P. Peace. Chido. MW. MWiiiis,